En esta parte haremos ejercicios en la escalera de coordinación únicamente utilizando las manos. El primer ejercicio será poner cada mano en cada escalón y los pies irán por fuera de la escalera. El segundo ejercicio consistirá en ir alternando las manos puñuelos a cada escalón y avanzar dos y retroceder uno. En el tercer ejercicio nos pondremos de lado y avanzaremos siempre con la izquierda. Izquierda adelante, derecha adelante, izquierda atrás, derecha atrás, izquierda al lado, derecha al lado, izquierda adelante, derecha adelante y así sucesivamente. En el cuarto ejercicio, por cada escalón que avancemos, realizaremos una flexión. Por último, realizaremos un Rolling Push Up en cada escalón. En este apartado realizaremos una progresión de ejercicios para realizar correctamente las manos. Primero realizaremos el Toast to Bar. Primero realizaremos Chuck Up, que serán con las piernas dobladas y subiendo el pecho hacia las piernas. Posteriormente realizaremos las V-Ups, que se asemejan al ejercicio anterior, pero las piernas deben ir lo más rectas posible y las manos tocan la punta de los pies. Como tercer ejercicio, colgados en una barra o espalderas, llevaremos las piernas hacia el pecho. En estos tres ejercicios lo que buscamos es fortalecer el abdomen. Como cuarto ejercicio, realizaremos Pull Ups, pero solo la parte excéntrica. Como penúltimo ejercicio para prepararnos para el Toast to Bar, realizaremos el Keeping. Por último, ya podremos realizar el ejercicio correctamente. Por último, realizaremos cinco ejercicios con la Kettlebell. Realizaremos elevaciones frontales con la Kettlebell a dos manos. Posteriormente realizaremos el ejercicio del Kettlebell Swing, que se realizará bloqueando codos y hombros cuando la Kettlebell está arriba y después bajándola por dentro de nuestras piernas. También podremos realizar el ejercicio de la Kettlebell Swing, en el que primero lo haremos con una mano y en el aire cambiaremos de mano la Kettlebell. También podremos realizar con la Kettlebell los movimientos como un péndulo en el que trabajaremos los oblicuos. Por último, podremos hacer el ejercicio de la Kettlebell Swing, en el que la Kettlebell irá pasándose de mano a mano realizando un círculo y medio y cuando llegues a ese medio, cambiar de dirección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.